El cocodrilo debió ser un poco más suave con Addis Burgo, no debió ser tan radical y le habló... Eh, ya estamos al aire. Buenas tardes amigos y amigas televidentes, aquí siempre hablando detrás de cámara. Espero que no me hayan escuchado. El investigador y escritor Rafael Charcún Mejía expresó que el merengue típico en sus inicios fue un género despreciado y marginado. Pero al pasar los años el pueblo hizo suyo el merengue. Asimismo agregó que este género musical en los últimos tiempos ha sido adulterado gracias a la evolución y combinación de otros ritmos. Escuchemos. Hay una parte que en nombre de la evolución le han adulterado sus compases, su cadencia a una velocidad meteórica. Yo digo que si lo siguen acelerando para poder bailarse, la gente en vez de nacer con pie tendrá que nacer con ruedas. Pero hay una cosa que dice don Cristín Fernández, que una cosa es la evolución en ley y otra cosa es que en nombre de una legada evolución, entonces si usted le mate su estructura rítmica, le adulteren sus compases, le introduzca... Además es aritmético, la música tiene sus compases. Que todos ofrecien estas declaraciones. Venga, venga, en enfoque matinal. Vamos entonces con la trivia, la segunda trivia de este programa como califica... Déjame ver, la tengo por aquí. ¿Considera usted que el merengue típico sigue siendo valorado o al igual que otros géneros viven el olvido y la marginalidad? Recuerde que también hay otro tema y es el de la actividad del domingo de Leonel. Si califica, ¿cómo califica que el danilismo convoque siete concentraciones políticas precisamente coincidencialmente cuando Leonel presenta su supuesta entrega de dos millones de firmas? Miguel Peña desde Baní está con nosotros. Miguel, adelante, venga. Hola, buenas tardes, Félix. ¿Cómo está? Venga, su opinión. Estamos viendo. ¿Eh? No puede recibir nada aquí en Baní. ¿Quién? Danilo Medina. Pero es de la actividad del... ¿Hay una actividad para allá, para Baní, el domingo? Sí, el domingo. Ajá. Hay una actividad el domingo de Danilo Medina aquí en el polideportivo. ¡Ay! Él no puede recibir ninguna obra aquí en Baní, nada. Una, el muro de... ¿Eh? ¿Quién convoca esa actividad? Allá, localmente, ¿quién? Bueno, los senadores aquí. ¿Los senadores? Y los dirigentes. ¿Cómo que los senadores? El senador. Sí, el senador. Aquí en Baní no puede recibir absolutamente nada. ¿Danilo no ha hecho nada en Baní? No, aquí hay un muro de río Baní que si el río se mete, Vitorino, va a asostar casi con medio Baní. ¡Ay, ay, ay! Los banilejos que me llamen, los banilejos... Gracias, querido. Gracias, querido. ¿Eh? Dime. Y con el acto de Lionel, ahí solamente... Van ahí por los artistas solamente. Por los artistas que van. Gracias. ¡Buenas! 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 Sí, buenas. Lado de Capotillo, Félix. Lado, ¿y por qué tu amigo ya no llama, eh? ¿Eduando Reyes? Sí. Parece que está llegando tarde del trabajo. Mira... ¿Sabes que trabaja en el estado ahí arriba? Mira, Lado, ¿tú qué sabes de estas cosas de lo urbano, de los artistas y todas estas cosas y también de la política? Porque tú vives en Capotillo, ¿de qué tú vives? Claro, en las seis noches. Bien. ¿Cuál es el meneo dentro de la gente? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Van al acto de Lionel por Lionel o por los artistas que van para allá? No, yo voy a decir la pura, Félix. Mira, sé yo lo que está pasando ahí. Sí. Tú sabes que es el hombre del momento, ahora no lo ve, ¿verdad? ¿Eh? Es el hombre del momento, ahora tú sabías. Ah. Él va a rostrar a mucha gente, el alfa, y la muchacha que va a cantar también. Está acabando, ¿tú me entiendes? Nati. Claro, déjame un clic a ti, Goma, mi hermano. Ah, es por eso. Eso es lo que están haciendo los Danielitas también ahora, que tienen siete datos, ¿eh? ¿No me da? Sí. Eso es para que la gente leo de ellos no vaya para el acto de Lionel, ¿tú me entiendes? No, pero como que se va a llenar lo de Lionel por los artistas. Va, pero va a hablar como quiera, porque hay mucha hoja por el mundo, ¿tú me entiendes? Sí, pero sería deshonesto, Lao, sería deshonesto que luego el leonelismo el lunes presente en las primeras, yo me imagino ya los medios, los periódicos. ¡Qué lleno, qué lleno! Acabamos, abarrotamos. Uy, las primeras planas, los periódicos, llenos. Y entonces a los incautos, a los borregos, a los malcominos que no piensan, según Lidio Cadet, le van a enchufar que eso fue por Lionel y fueron por los artistas. Buenas. ¿Qué es lo buena? Sí. ¿Peliz Vitorino? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Ah, es para explicarle la situación. ¿Cuál? ¿Peliz Vitorino? Sí. Hola, Rafael Martínez. Venga, Rafa, adelante con su opinión. Déjame explicarle cuál es la situación que la gente no ha entendido en el país. Sí, mi jefo. Oye, la situación del país. Sí. Lionel y Danilo lo que están es midiendo fuerza para el país, pero la gente no sabe. Ellos hay unificación más adelante. Eso se llama estrategia política. Sí, sí, sí. Que la gente no sabe eso. Ya. ¿No me entiendes? Y cada quien tiene su liderazgo. Y cada quien tiene que hacerlo hacia adelante. Yo soy danilista y le puedo decir lo que es. Lionel Fernández que va. ¿Y tú eres danilista? Sí, soy danilista, pero Lionel Fernández que va. Tú lo que eres un traidor. En casa que el liderazgo no se puede perder. Aprendas eso en política. Tú lo que eres un traidor. Si tú eres danilista, dicen que qué va, Danilo. Lionel, eso es psicología inversa, como nos apunta. Nos recuerda más bien, porque tenemos el dato. Nos recuerda a don Wilkin. Psicología inversa. Buenas. La opinión que tengo es la siguiente. Este místocles no se equivoca cuando hace la apreciación, pero yo le voy a dar un consejo a él. Que él entiende de que, debe entender de que la política es un arte. Lionel es un artista e Hipólito es un artista. Y debo decirte que los dos más fuertes en el arte dramático de la política son Hipólito Mejía y Lionel Fernández. Pero vete al punto. Hipólito cuando llega a los lugares exalta los ánimos. Oye. Tiene el dominio escénico. Oye, querido, querido, pero ahora vete al punto de lo del domingo. ¿Eso se va a llenar por Lionel o por los artistas? No propiamente, no propiamente. No propiamente que... El artista mayor. Querido, querido, no propiamente. Óyeme. Querido, 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 escúchame. No me escuchas. Te hice una pregunta y dijiste no propiamente, pero no propiamente que... El impacto que con las manos en los bolsillos... Óyeme, puso a todo el mundo a pie, exacerbó los ánimos de todos los que no eran perremeístas ni simpatizantes de él. ¿Me entiendes? No entendí, no entendí, porque te hice una pregunta y te me fuiste por las ramas. ¿Quién va a llenar por Daniel o por Lionel? María García de Santiago, venga. ¿Los artistas o Lionel es que van a llenar ese acto del domingo? Eso es lo que yo quiero saber. Y ellos haciendo escenario con el dinero de nosotros. No sé, mejor la obra. No sé, más emisoras de él. No entiendo, yo oye. La tanteja de los programas es que se haga un chin así de Danilo. Entonces, no hay... Bueno, gracias, María, no entendí bien. Buenas. Buenas tardes. Sí, querido. Buenas tardes. Adelante, adelante. Desde Villa González, el profesor Fantana. Profesor, adelante. Sí, profesor. ¿Cómo está eso? Una llamada respetuosa. Sí, mirando aquí la gente, mandándome audio, pero no puedo escuchar los audios. ¿Qué pasa, profesor? Que su programa es un programa altamente didáctico, porque didáctico ha sido usted. Así es. Así es. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirle, profesor, que el doctor Lionel Fernández es un líder acreditado en este país y en el continente. Sí. Y tiene derecho a proyectar su liderazgo y a celebrar el apoyo que le ha dado un sector del pueblo. Ah, ya. Y que los danilistas también tienen derecho a hacer sus actividades para proyectar el liderazgo de su líder, aunque su líder no quiera participar en actividades políticas. ¿Y por qué temo, profesor, dice que eso es más bien lo que se parece a un festival presidente y que la gente va por los artistas y no por Lionel? ¿Por qué temo? Temo le dedicó mucho tiempo a la matemática y muy poco tiempo a la literatura y a las ciencias sociales. Y por eso no entiende que la política es un arte y que Lionel es un artista y que Danilo es un gran estadista. Lo que sí estamos claros, profesor, y escúseme, en lo que sí estamos claros y debe estar claros el país es que cuando el doctor Lionel Fernández vuelva a ser presidente de la República, deberá ser lo mismo que está haciendo Danilo, que le ha quitado la aristocracia al poder y se ha ido al pueblo a los días bajos y lo hace los domingos y los sábados. Ya no se puede gobernar en este país sin el estilo de Danilo, porque Danilo le ha quitado el aspecto aristocrático al poder, profesor, y buenas tardes, y que Dios me lo proteja. ¿Cuál es su nombre? Licenciado Antonio Santana, profesor de Villa González y productor de la Cervantofibia, un espacio cultural que funciona en las redes. Pero usted lo que es un conciliador. Bueno, es que la realidad en el mundo y en este país induce a eso. Quien no concilia, prostituye, profesor. Usted es un conciliador, usted es un hombre de paz. Es que la paz es lo que manda. El Papa Francisco y el patriarca Kirill quieren paz en el planeta y aquí debe haber paz. Y en América Latina debe haber paz, profesor. Usted debería ser líder allá en su comunidad. Un líder político grande allá, porque usted es un hombre de paz, profesor. Muchas gracias por su llamada. Seguimos, seguimos, seguimos. Buenas. Buenas, 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 buenas. Venga. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Adelante. Mi distinguido amigo Victorino, lo que sucede es que ya Danilo sabe que Leonel está ganado y eso es por egoísmo, por envidia que lo están haciendo. Eso es lo que está pasando. O sea, esa... Leonel está ganado ya. A Danilo nadie lo quiere. Eso es todo, mi hermanito lindo. Y muchas felicidades por tu programa. Muchas gracias. ¿Ok? Muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos, seguimos. El pueblo hablando. Elías desde Salcedo. Elías, vamos a ver. Aquí, vamos con Elías. Con Elías aquí. Que es un alto... Es como un comunicador y dirigente social de allá de Elías. Sí, adelante de Salcedo. Buenas tardes, don Elías. Buenas tardes, buenas tardes, don Félix. Sí. ¿Cómo se siente? Estamos viviendo, jefo. Eso es importante, Vivi. Lo haitiano, mire. Yo le digo jefo porque lo haitiano allá en la frontera no dicen jefe. Es jefo. Es jefo, jefo. A pesar de los pesares, debemos seguir y continuar hasta que Dios decida algún día llevarnos a estar con ellos en la vida eterna. Amén. Realmente, lo que estamos observando, don Félix, es una provocación, una burla. Pero no al sector de Leonel Fernández. Es a la República Dominicana. Usted acaba de decir, hace unos minutos atrás, que hoy de nuevo el Estado Dominicano, el gobierno de Danilo Medina, golpea sistemáticamente al pobre. El combustible, la gasolina regular que usted y yo consumimos, mañana el galón costará 231 pesos con 20 centavos. Y puede un país donde el sueldo mínimo es 5.500 pesos, porque el sueldo de los 10.000 todavía no aparece. Yo no sé dónde es que lo está metiendo. Todavía el sueldo mínimo, el aumento que dijo Danilo Medina, todavía no aparece el sueldo de los 10.000 pesos. O sea, el pobre dominicano está cobrando 5.675 pesos de sueldo mínimo. Ahora, ahora yo me pregunto, y es que nosotros, los dominicanos, vamos a dejar que este país siga por derrotero al que nos están llevando esta banda de personas que está dañando realmente el futuro de la República Dominicana. Danilo Medina es un hombre decente. Eso no se le cuestiona. Ahora, al lado de Danilo, se ha convertido un grupo de abejas ponzoñosas, pero con unas ponzoñas venenosas, que están venenando el presente y el futuro de la República Dominicana. El PRM debe removerse. El PRM, como partido de oposición, tiene que temblar y poner este país, aquí en cada rincón, en el mensaje de que hay una... Elía, Elía, Elía. Víjese el PRM, gracias por llamar. No, 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 no ha sido, don Félix. Ay, Elía, ay, Elía. No nos llamemos en gaño. Elía, no nos llamemos en gaño, Elía. Correcto. Leónel le hace oposición. Ahora, hay un partido de oposición que es el PRM que está mandado a tomar la trinchera y tomar el frente, es decir, aquí estamos, vamos a defender esta patria, vamos a defender este país porque no podemos dejárselo a esta gente que está acabando por la República Dominicana. Gracias, don Elía. Muchas gracias. Gracias, don Félix. Las garras de la oposición, la está luciendo Leónel. Buenas. Buenas. Buenas tardes, Virginia Obrito de Los Frailes. Adelante. Bien. Sí, le escucho. Hable, don Víctor, hable. Sí, mire, realmente en todos los eventos políticos que yo he participado, desde el 86 a la fecha... Hay artistas. Sí, han participado artistas de todas las categorías, porque ese es parte del atractivo artístico de los eventos políticos. Y por qué Temo, entonces, dice Temo Montague, ahí va la gente por lo artista y no por Leónel. Porque Temo quiere encontrar algo que decir. No sé qué lleva en contra de Leónel cuando él es el más llamado a apoyar esta actividad y él sabe por qué. Bueno, bueno, gracias querido. Seguimos, 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 seguimos. El pueblo hablando, Francia, Isidra desde Bocachica. Isidra desde Suiza, doña Isidra y toda la familia. Buenas. Hola, adelante. Victorino, el estadio Félix Sánchez se va a llenar y va a faltar terreno para la gente. No es por los artistas, como dice Temo. Es por el carisma que tiene Leónel y por la propuesta que lleva, no violación a la Constitución. Y es que está todo, este pueblo no quiere la elección. Sí. Y Danilo y Leónel es el líder y arrastra ahora mismo. Ya, mira, dice Alcicueto, Alcibía desde Higüey, que Leónel lleva a todos esos artistas, pero es los que jalan. Leónel lleva a todos esos artistas y no convoca solo porque los artistas son los que jalan, dice Alcicueto desde Higüey. Bueno, vamos a publicidad, ¿verdad? ¿A publicidad? ¿Eh? Publicidad. Vamos a publicidad. Tenemos en línea al señor Luis. Luis, adelante. ¿Desde dónde nos habla? Vamos a ver. Hola, don Félix. Buenas tardes. Le hablo desde Argentina. Adelante, señor Luis. Sé que no quiere que le hable por WhatsApp, pero bueno, es el único medio que tengo para comunicarme y estaba pendiente al programa a saber de esta convocatoria que se está haciendo. Pero considero que cualquier campaña política se emprende como un negocio y creo que la manera de convocar es haciéndolo a través de algo que el político o el que está convocando considera que puede atraer al público. Y después, a partir de ahí, cuando ya tiene la mejor convocatoria, ahí es donde va a ser su propuesta que es lo que va a querer vender. Por eso considero, bueno, lo comparé con un negocio. Esa es mi humilde opinión y te cuento que estoy aprendiendo mucho de tu país y que pronto creo que voy a ser parte de tu pueblo porque tengo muchas ganas de vivir allá junto con mi esposa que es dominicana. Ojalá no te arrepienta cuando estés aquí. No, no, creo que no. Son muy buena gente. Es un pueblo que me está enamorando día a día y, bueno, viviendo las cosas que vivimos en toda Latinoamérica, pero bueno, para eso somos el pueblo, para eso tenemos el derecho a voto y nosotros somos parte importante justamente del crecimiento de un país. ¿Cómo no? Tenemos lo que nos merecemos y tenemos lo que... ¿Cómo no, Luis? El voto. Gracias. Te mando un saludo, mi hermano. A ti y a tu esposa. Un abrazo. Desde Argentina nos escribe, nos llama, nos habla el señor Luis junto a su esposa. Gracias. Hola, buenas. Buenas. Sí, adelante. Victorino, te hablamos de aquí, de Nueva York, del Bronx. Sí. ¿Me escuchas? Sí, querido, sí. Porque, mira, eso que está haciendo el danilismo, como tú dices, es una provocación para debilitarle fuerza a la manifestación del ex presidente Leónel Fernández. Sí. Es algo que eso, que es inteligente, sabes que eso es así. Y déme decirte otro chin. Sí. Mira, todas las guaguas que ha dado el gobierno para buscarlos estudiantes. ¿Sabes qué están haciendo? Sí. Todas las fletes para velorio, que van de un sitio para otro, para playa, allá lo que es la laguna, para ver las casas. Esta noche a las 11, esta noche a las 11, háblame de eso, que se me está acabando el tiempo, mi rey. A las 11 no dejes de llamar para hablar de eso, ¿eh? ¿Eh? Así que ya lo sabes. Bueno, pues, miren, tengo a Santiago López, denuncia de la carretera del Papayo de Nagua, María Trinidad Sánchez, ya que estaba de asfalto, abandonaron y la dejaron así, la estaban asfaltando, ¿eh? Nos denuncia Santiago López, allá, la carretera del Papayo en Nagua, que resuelvan eso. Buenas. Buenas tardes. Sí. Sí, buenas tardes. Y adelante. Hello. Sí, hombre. Buenas tardes. Sí, Félix, ¿cómo tú estás? Sí, juega, que se acabó el programa, deme su opinión en 30 segundos, juega. Oh, con relación al asunto de los anilismos, los anilismos tienen que dejar a Bionel trabajar. Sí. Porque ese es el ámbito de él, ese es el espacio de él. La base del partido con quien está, la base, la base, los comités de base están todos con Bionel Fernández, porque Leónel supo tratar y respetó a esa institución. Sí. Nosotros estamos. Sí. La base del partido está con Leónel Fernández y vamos todo el domingo para allá. Todo. Gracias. Esteve, no hay tiempo para más llamadas. Pavel Arias, lo de la cosa de los periodistas aeroportuarios, esta noche a las 11, que vamos a meter, hermano, con eso, date la información. Escríbenos a las 11, Pavel Arias, desde el aeropuerto de las Américas. Nos vemos a las 11.